Vamos a otro tema con mi querido Flaqui Guapo, este asunto de los conciertos en la Ciudad de México, grandes bandas de todos los tiempos y cómo apoyan, sin duda alguna. Te escuchamos mi querido Flaqui Guapo, bienvenido. Fernanda, me da mucho gusto saludarte en esta mañana de jueves, una mañana en donde me gustaría hablar un poco de música, y sobre todo de esa música que trasciende. Ayer fue el segundo de los conciertos de YouTube en la Ciudad de México, se presentó en el Foro Sol, lugar en donde ya se habían presentado con anterioridad hace 20 años. Se presentaron en aquel famoso Pop Mart Tour en 1997, diciembre del 97, cuando de hecho se llevó a cabo esa trifulca entre los cuerpos de seguridad de la banda y de Ernesto Zedillo Velasco, el hijo del que entonces era presidente de la República. De hecho, por eso, YouTube no regresó durante un buen rato a México, regresó después ya en su Tour 360, en condiciones muy distintas del país y condiciones muy distintas de la banda. Pero lo que no cambiaba eran los fanáticos y no cambiaba por esta necesidad de los fans y por supuesto de la gente que le gusta la propuesta musical de esta banda irlandesa de modificar las cosas. Mira, si tú veías el Joshua Tree Tour, que de hecho va a continuar por diversas partes del mundo, te das cuenta que lo que hace YouTube es muy inteligente. Hace primero un set muy corto de algunas canciones del Unforgettable Fire o del War o del Boy y de ahí saltan a hacer el recorrido completo del Joshua Tree. De este disco de 1986, hace 86, 87, hace 30 años, era un mundo radicalmente distinto al que estamos viviendo hoy tú y yo. Y ese mundo distinto en donde todavía existía la Cortina de Hierro, en donde apenas Mikhail Gorbachev estaba haciendo ciertas modificaciones a la política y a la libertad económica y de prensa en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde todavía existía Ronald Reagan, en donde en México estaban saliendo de un proceso muy complicado, tanto económico como social después de los sismos del 85. Bueno, eso lo refleja el Joshua Tree y la gente que fue ayer y antier al Foro Sol recordaba esos ímpetus de cambio que había en el 87, ímpetus de cambio que no fueron en vano. Y creo que esa parte tenemos que ser muy conscientes, cómo la música sí funciona para ser un reflejo, pero también un motor de cambio, de cambio social necesario. No se nos olvide que las sociedades crecen a partir de sus modificaciones. Si la sociedad no se modifica, termina por supuesto en el pantano, en el empantanamiento. Y mira, si damos una vuelta por la Unión Americana, por toda esta parte media de los Estados Unidos, vemos ese empantanamiento. Y lo vemos también en México en diversos lugares. Y de ese empantanamiento es en donde se aprovechan los políticos que no quieren un beneficio a la sociedad, sino simple y sencillamente un beneficio personal e individual, en donde creen que pueden ser candidatos nomás por su linda cara o porque dicen raza. No, puedes ser candidato porque hiciste algo benéfico a la sociedad en su conjunto o porque tienes ideas que pueden desarrollar esos cambios. Piensa por un momento cómo era el discurso mediático en 1987 o cómo era la aceptación de derechos universales en 1987. Sí tiene sus cambios, sí tiene sus modificaciones, sí tiene sus matices. Y esos matices son los que tenemos que pugnar para que continúen, que puedan ser un ejemplo de cambio constante. Hoy en la mañana, el Salón de la Fama del Rock and Roll dio a conocer algunos proyectos musicales que van a ser nominados para que entren en este Salón de la Fama a partir de esta potencia y muy importante, de este espíritu de cambio. Te voy a dar algunos nombres. Kate Bush, The Cars. Bueno, de hecho, The Cars trató de regresar hace algunos años y cuando se dieron cuenta que ya no había esta mística, decidieron volverse a ir. Depeche Mode, que no se han ido nunca. Darius Straits. Piensa por un momento en Money for Nothing. Y piensa si en esa canción en donde decía una y otra vez una voz por atrás, I Want My MTV y que esa canción, esa voz era Sting, no tuvo que ver con un cambio. Los Eurythmics con Dave Stewart y con Annie Lennox, o Judas Priest, o LL Cool J, que hasta la fecha ahora también es un maestro de ceremonias y actor. Los Moody Blues, Radiohead. Piensa hace 20 años en el disco Paranoid Android. Piensa un momento en cómo modificó totalmente lo que para muchos era la música rock, Radiohead. Rage Against the Machine con Zack de la Rocha y Tom Morello. Un grupo que tenía una cercanía enorme a la lucha en contra de los abusos en México. Y por último, podría hablar por supuesto de Los Zombies. Este grupo que de hecho se separó a partir de que su vocalista era homosexual y entonces como no se aceptaba la homosexualidad en los 60's, pues tronó y le iba muy bien con canciones como She's Not There o Time Of The Season. Pero para acabar, por supuesto Nina Simón. Una voz extraordinaria que se llama Nina Simón, no es su nombre original, porque uno de sus novios les decía niña en español y Simón por Simón de Bobois. Una cantante que tenía una voz portentosa y que como paria fue expulsada de la historia de la música y de los Estados Unidos a partir de sus posiciones políticas. La música tiene esas condiciones. El poder a partir de la fuerza de la palabra y de la melodía en conjunto abrir mentes y con eso crear nuevas avenidas para cambio. Eso creo que es el mensaje no solo del concierto, sino por supuesto de estas nominaciones al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y yo les preguntaría, ¿qué están escuchando hoy? En una de esas tienen que ampliar su paleta musical. Buenos días, Fernanda. Buenos días, mi querido Flaqui Guapo. Te mando un abrazo con mucho cariño.